¡Suscríbete! Lo primero, buenos días a todos, espero que estéis todos muy bien. Os quiero poner un poco en situación, hace dos semanas que nos dijeron que todos los trabajadores teníamos que abandonar nuestro puesto de trabajo y nos han mandado a todos a casa. A mí se me acababa el contrato en marzo, actualmente no estoy en la empresa, es que coincidió justo cuando ya nos habían echado a todos de la empresa. No sé lo que va a pasar una vez que acabe la cuarentena, lo que sí sé es que, bueno, ahora vivimos un poquito más justos, tenemos que reorganizar otra vez nuestros gastos, que va a haber un cambio notorio. Hay muchísima gente que está en mi misma situación, por eso he visto necesario hacer también este vídeo para expresaros cómo he ido afrontando un poco el desánimo tras haberme enterado que mi contrato no se iba a renovar hasta el posible nuevo aviso. Como la situación está tan delicada, pienso que puedo perder mi puesto por lo mal que están las cosas, es una posibilidad, pero eso no significa que vaya a pasar. Para los nuevos me presento, mi nombre es Josie, llevo dos años en la universidad a distancia compaginándolo con un trabajo. He intentado vivir muy justa para poder compaginarlo con los estudios. He pensado relajarme unos días, no darle tantas vueltas a las cosas, pero eso solo me ha llegado a perjudicar más, me ha hecho que me replantee qué va a pasar con mi carrera. Los exámenes no van a ser iguales, por lo menos los de desarrollo no vamos a poder hacerlos presencialmente, por lo que va a haber un cambio significativo. A mí me ha costado mucho llegar a establecer un método de estudio que me ayudase a afrontar la carrera a distancia, aun habiéndome cogido todas las asignaturas. Hasta ahora he podido aprobar casi todas. Quiero recordaros que esto es una carrera donde hay muchos, muchos, muchos corredores. Algunos tropezarán, otros se desanimarán, pero ¿sabéis quién es verdaderamente el que acaba ganando una carrera? Y esto podéis compararlo con cualquier fase de vuestra vida. Solo gana el que no se rinde. Me he llegado a culpabilizar por no llegar a mis objetivos. Y quería compartir con vosotros unas palabras que a mí me han ayudado muchísimo, que dicen así. Un hombre de carácter podrá ser derrotado, pero jamás destruido. Y es verdad, nuestros sentimientos, emociones e inseguridades ahora mismo puede que parezca que nos están derrotando, pero no es así. De verdad, que un hombre de carácter que se pone todos los días, o una mujer que se pone todos los días frente a los libros, jamás podrá ser derrotado. Y a mí eso es lo que me ha ayudado hasta ahora, tener muy en mente mis objetivos, ser muy consciente de a dónde quiero llegar. Y eso es todo lo positivo que os quiero transmitir, chicas y chicos. Me veréis con esta cara, me veréis otro día más feliz, me veréis hasta llorando en el canal. Pero me veréis siempre en la carrera, siempre con mi objetivo en mente y siempre luchando por lo que quiero. Y desde aquí, recomendaros muchísimo que leáis algo, que os anime, que habléis con amigos que también os hagan sentir bien, porque a mí me ha ayudado muchísimo y nada, me voy a poner las pilas porque se va el tiempo y de verdad, gracias por todos vuestros mensajes del último vídeo que me han animado muchísimo. O sea, hoy me he levantado con un mensaje de una suscriptora que de verdad, o sea, sin palabras. Así que espero que me acompañéis el día de hoy, espero, recordad chicas y chicos, no vais a ver la mejor versión de mí misma, vais a ver una persona derrotada, pero no destruida, porque seguirá adelante con sus sueños. Antes de empezar a memorizar los manuales de la universidad, me dedico a resumirlos, crear mis resúmenes o apuntes. Os dejo un vídeo aquí arriba de cómo los hago. Y esto en principio tendría que estar listo para mayo y así ya empezar a memorizar. Bueno, acabo de hacer un parón y os quiero enseñar lo que me ha llegado de una marca muy famosa. Me envían productos para que los pruebe, a ver qué tal me va. Justo esta marca tiene muchísimo prestigio. Es de carcasas, hay termos, justo mi termo pues está ya casi roto y pienso comprarme otro. Así que os lo quería mostrar para que viéseis, pues, cómo es. Vale, esta es la marca Ideal of Sweden, que yo no sé pronunciar inglés, pero bueno. Colaborar con esta marca me hacía mucha ilusión, pero no tenían justo el tamaño de mi móvil. Mi móvil es un Samsung Galaxy A40 y este es un Samsung Galaxy A20. Entonces he pensado, como no tengo el A40, la carcasa del A40, he pensado en sortear esta carcasa. Hace mucho que no como arroz con leche. Hacer arroz con leche es sencillo, pero no está de más mirar cómo lo hacen los demás. Así que me voy a meter en YouTube para ver cómo se hacía. Que he escogido leche entera porque creo que va a estar más bueno con leche entera. Y ahora vamos a echar 200 gramos de arroz. No, 150 gramos de arroz. Vale. 150 gramos de arroz. Ahora nos piden 150 gramos de azúcar. Yo voy a utilizar este azúcar de azucarera. Echamos el azúcar. Canela. Tiene dos botecitos. Pues yo voy a abrirlo por el bote grande. Y voy a echar así. Voy a echarle 200 mililitros de supuesta nata, que en mi caso es leche. Removemos un poco. Buah, creo que hemos empezado mal, ¿eh? El azúcar iba mucho después, me acabo de enterar. Está bastante espeso. Lo único creo que me he pasado de canela, ¿cómo lo veis? Bueno, chicas y chicos, he hecho un parón porque lo que estoy pensando es ahora que vamos a estar mucho más justos de dinero, de todo. Pues he cogido algunas facturas también que tenía por casa para así calcular más o menos lo que solemos gastar, que ya lo sé, pero nunca se sabe. Siempre es bueno tenerlo en cuenta. Me cogí aquí un cuaderno para ir estableciendo las prioridades que podamos tener y no excedernos en cosas que tampoco hacen tanta falta. Me cogí aquí un cuaderno para ir estableciendo las prioridades que podamos tener y no exceder. Chicas y chicos, acabo de parar porque me estoy dando cuenta que la asignatura de Derecho de las Organizaciones Internacionales está bastante esquematizado todo. Por lo tanto, os lo voy a enseñar por aquí para que lo veáis. Como veis, suele venir bastante esquematizado y la información más importante no suele abarcar tanto, tampoco suelo subrayar mucho. Y el tener el libro subrayado así me permite tener que poner menos información porque así se me hace mucho más ameno a la hora de estudiar. Veo que, por ejemplo, ahora estoy dando las instituciones de la Unión Europea y estoy viendo que el Parlamento, el Consejo y cada institución me ocupa una sola página con todas las características y súper bien. Vamos, o sea, es una asignatura bastante larga y es la asignatura más larga que tengo este año porque, como os decía, eran casi mil páginas del libro. Pero, oye, me está empezando a gustar, estoy avanzando bastante. Hoy he hecho diez páginas de Word, que para muchos era poco, pero es que es mi ritmo, yo es lo que intento abarcar. Mi meta al día serían veinte páginas. Veinte páginas es lo que intento hacer, pero no suelo llegar. Hoy quiero cumplirlas y después de cenar, ducharme y todo ello me voy a poner la música y voy a continuar resumiendo por la noche. Probablemente me quede, no sé, estoy súper motivada, no sé si es por lo que he leído por la mañana, no sé si es porque estoy hablando con vosotros y me siento súper relajada. No sé, al principio del vídeo estaba un poco nerviosa porque no me apetecía mucho grabar y todo eso. A ver, es que a mí no me gusta enseñaros cuando puedo estar rebajando, me gusta aportar a la gente negatividad. Y en la vida real cuando me siento así, que no doy para todo, que no estoy siendo lo suficientemente productiva, generalmente me aíslo. Pero claro, ahora con YouTube como mi objetivo es seguir animando a las personas y seguir aportando valor, pues esos momentos como que no caben. De hecho, en Instagram llevo todo el día desconectada y dentro de una hora o así me voy a conectar y voy a hacer un story contándoos qué tal me ha ido y todo eso. El próximo vídeo que voy a hacer es el de suposiciones sobre mí y bueno, hay de todo. Me ha impactado porque alguna suscriptora ha escrito tales suposiciones que me he sentido... O sea, parecía que esa persona vivía conmigo, os lo prometo. Se lo he enseñado a John y he alucinado, me dice, ¿cómo es posible que esta chica haya dado en el clavo a todo lo que supone sobre ti? O sea, yo creo que en YouTube se nos refleja, o sea, se refleja lo que somos, ¿eh? Y a mí me he pasado con algunas youtubers también que puedo predecir más o menos cómo son por lo que muestran en los vídeos de carácter, de todo. Y a ver, yo creo que YouTube refleja mucho de la persona, pero sí que es verdad que enseñamos un 5% de lo que es nuestra vida. O sea, sería imposible que os enseñe todo porque es que os aburriríais, porque lo único que hago es estar resumiendo o hacer parones para ver algún vídeo de motivación y ya está. O sea, entonces intento enseñar lo más dinámico así que os... ¡Uuuh! Yo sí me vigila, chicos. ¡Oye! Me vigila. ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.